¿Quién eres primero o segundo? Bueno, con mi experiencia yo puedo decir que las peleas de hermanos en torneos es un poco incómoda y la verdad molesta mucho porque siempre juegas con tu hermano en tu torneo, entonces es un poco difícil considerando que ahora están en los losers, el que pierdas se va eliminado y creo que ambos se conocen mucho ya que tal vez como, al ser parientes, juegan muy seguido ¿Van a hacer button check? ¿Lo confirman que van a hacer button check? Angoid se va por DidiDi y Hargel con Didi Si no me equivoco, Hargel fue mandado a luces por Emmanuel con su Mario y Angoid fue mandado a luces por tu Sonic Ah, es correcto Y bueno, nos ha llevado a una mecha de hermanos Si Hay que recordar también que son 30 segundos para el button check ya que tenemos un poco de prisa, ya que lamentablemente hemos empezado algo tarde pero en teoría ha sido favorable, ya que nos ha permitido traer mucho más gente para el torneo que en el principio le damos algo de 12 personas ¿Cuántos hay ahora inscritos? Ahorita somos, si no me equivoco, algo de 28 jugadores Ala Es un buen número Es un buen número Sobre todo porque estamos considerando gente que iba a llegar tarde Entre ellos, por ejemplo, está el gran Touma Y nuestro compañero Sens Si Entonces de 24 hemos subido a lo que es ahorita 26 Me pregunto si de la nada va a aparecer Dabres o no Quizás no Quizás no porque Dabres o no se han presentado los torneos Pero wow, se van a Dokkan Bueno, creo que como... Dokkan no es un starter Pero también conociendo la regla de que como son hermanos pueden jugar a la cancha que quieran Así que... Claro, la regla de que si ambos jugadores acuerdan jugar el mismo stage Claro Así que no hay ningún problema Bueno, estamos en Doha Tenemos Didicon versus Kindididi Tenemos un montón de Ds Doble D y triple D Jajaja Claro Por el momento Muy parejo creo Hargel está manteniendo la ventaja Aunque se le está reduciendo muy rápido Un poco por ciento, sí Definitivamente me parece que el match va a ser muy ajustado Ya que es una pelea entre hermanos Así que se conocen sus hábitos Saben cómo juega el uno, cómo juega el otro Así que... Va a ser... Me parece que va a ser muy complicado Sí, yo creo que también va a ser una pelea muy interesante Como tú decías, se conocen y... Sí, sobre todo interesante Y va a ser muy difícil que se quiten los stocks Pero hablando de matchups Yo creo que el matchup ahí lo gana Didicon Por su rapidez y... Y que puede contrarrestar a los gordos con sus... Con sus ataques rápidos también Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla Backer de parte de Hargel El gordo Muy bien evitado Dos, dos, ambos manteniendo su distancia ¡Uy! Casi conecta ese forward smash La cáscara lo ha salvado del forward smash Sí Don't throw Uy, buscó leer... Bueno... Buen backflip Otro grab, forward throw No... No ha sido suficiente El gordo... El gordo... Casi consigue... ¡Uy! Uy, muy buena Don't throw Aunque parecía que eso no se lo iba a llevar Si... Si... Creo que no hizo un tan buen DI tal vez Es posible que haya sido cuestión de DI Forward... Eh... Andgo y no desesperándose... ¡Uy! Buscando... Quizás acabar el stock rápidamente Simplemente trabajándose... ¡Uy! Buen forward smash Consiguiendo el stock Otros poniendo las cosas muy parejas Considerando que también esta cancha no es muy favorable para Didicon Otro, backflip Considerando que los patos ¡Uy! Muy buenas Hemos visto 4 vaqueros y un forward air Hargle consiguió la ventaja Considerando que estaba perdiendo Otro, forward air Pero con buenas decisiones ha podido remontar este match Se vive el fantazo Otro, forward air Uy Se lo quiere tragar Se lo quiere llevar de esa forma Creo que Didi cuando lo esta haciendo su juego Esta haciendo un buen spacing con sus forward airs y sus backers No dejando que Didi tome su distancia para meter sus gordos Up throw Backer El gordo esta en el juego El panzazo Muy buenas conexiones Up throw ¡Otro! ¡Upper! Se quiere subir por el rip de la cascara para conseguir el forward smash Lamentablemente no le ha funcionado Grab Down throw ¡Uy! Trató de leer ese Canceló su recovery Muy cerca ¡Wow! ¡El gordo! ¡Muy bien! ¡El gordo! O sea Ese cálculo Ese cálculo Me... Milimétrico que ves Sí El down kill Oye A este porcentaje Didi ya tiene mucho rage Considerando que con cualquier... La reducido bastante el escudo Con cualquier smash Creo que ya puede quitar el stock a Didi con... Ambos Entre ambos me parece que cualquiera puede quitarse Sí Ya que el rage también Genera mucha ayuda Ahora... Didi esta su máximo rage Sí Cualquier cosa puede pasar ¡Uy! No consigue el stock ¡Uy! ¡Casito se lo lleva casi! ¡No! No alcanzó Ni con los altos ni con el up beat Me parece que tal vez Si lo cancelara solo Tal vez Pudo haberse agarrado del edge Sí Pero bueno Me pareció un muy buen juego por parte de Hargeld Sí Definitivamente Al segundo stock Está un poco en desventaja Pero pudo dominar la cancha Con sus... Con su banana y su spacing Dándole la victoria en este match Que creo que fue muy definitivo Parece que ahora van a coger canchas Sigue con los mismos personajes Ninguno cambia Vamos a ver a dónde deciden irse Están en duda Y se han atado en City Va 1-0 Bueno comenzamos este match en Town and City Otro Por Warrer Muy parejo Vamos muy cerca Buscándolos Buscándolos Sí Ya está causando una gran diferencia Vamos a ver si Hargeld mantiene Su momentum Muy buen uso de la banana por Hargeld Está haciendo mucho daño aquí Diddy Está agresivo el muchacho Yo creo que así como debe jugar un Diddy Kong Considerando su rapidez Es muy favorable Lamentablemente por ese gordo El upper Seguido por otro upper Sacando sus gordos Diddy Diddy Kong no lo deja Sentirse cómodo Muy lejos para conseguir el grab Muy buen spacing por parte de Hargeld No acercándose a Diddy Muy buen spacing de parte de ambos Están manteniendo su instancia Sí No quieren arriesgarse Nadie quiere arriesgarse el stock Sí Dauntil Gordo Uy, el gordo conecta Le condena justo en el monkey flip Los Japs Muy buen Japs por parte de King Diddy Muy bien evitado El upper Uy, no va a ser suficiente A pesar de que está un end city Es que debido a que King Diddy es un personaje pesado Sí Es complicado conseguir el kill hacia arriba Sí Cuesta mucho Matar a King Diddy Pero creo que con ese porcentaje Uy, muy buen forward Quita el stock Muy rápido Ha sido muy bien jugado ese forwarder Ahora esta gente tiene que... Uy, el gordo Muy buena presión por parte de Amboy Monkey flip normalmente Pero Hargel supo como salir de esa situación Los Japs El upper Uy, no consiguió un buen DI De parte de Hargel para evitar morir Backdrop El gordo Con el monkey flip Casi regresa de mano Muy buena Esperó su recovery para hacer eso Ooooo No consiguió con el jetpack regresar A veces esperó al ver como es que Diddy bajó con él Sí Pero me parece que si tal vez hubiera mantenido la calma Pudo haber regresado y no haber perdido el stock Pero por el momento va ganando el match Sí, está muy cómodo ahora Hargel Haciendo daño poco a poco con sus combos Manteniendo su distancia y su agresividad Algo que se ve que lo controla muy bien Sí, lo está controlando de una manera muy excelente en esos momentos Está invitando a acercarse para evitar recibir daño Pero con el suficiente tiempo para poder castigarlo Muy buenos followers por parte de Hargel Pero aún no es suficiente para llevarse el stock Sí Considerando como dijiste, Diddy es muy pesada Entonces va a ser todavía muy difícil que se lleve el stock Quizás si Hargel tuviera algo de rail Se lo pudo haber llevado Pero creo que Pero creo que ahora ya está muy cómodo Uy, casi se lo lleva Creo que está muy cómodo Hargel Angui debe esperar Backer Aún no se lo lleva Quien Diddy está jugando En el borde se lo quiere llevar Se lo quiere llevar tragándoselo Uy, buscó el fútbol en más Angui Angui está recuperándose poco a poco Casi consigue castigar el monkey flip Hargel no debe desesperarse por el stock El borde es repelido por la cacahuatola Sí Yo creo que ahora Hargel no debe desesperarse por el stock Ya que puede venir en cualquier momento y... Sí, porque el que está en problemas es Angol Y lo está manteniendo... Uy, lo ha rebotado Muy buen jugador de parte de Hargel ¡No, no! Acabamos, hemos presenciado ahorita Saltimomen tal vez No hubo pletón de manos, no hubo nada No El desprecio fue total Hemos presenciado un Saltimomen ahorita de hermanos El desprecio fue total Creo que así no pasa con mi hermano, no, creo que no Ahora nos toca a Ot contra a Black